¡Buenos días familia bonita! Hoy me ves con el pelo rizadito, que me lo ricé anoche Y así ha merecido Perdonad un poquillo por el careto, pero es lo que hay Bueno, hoy es jueves, creo que es hoy, si no lo dejaré por aquí Y nada, hoy toca pedicura Hoy voy a ir a hacerme la unita de los pies Quería también hacerme la de las manitas, pero no tenía la muchacha cita, extra Y me tuvo que dar una para los pies, que es hoy, y otra para el lunes, para las manitas Que ya está, se me ha partido una uñita, ya están crecidas y demás Y nada, tengo ganas de cambiar de color, yo soy mucho de rojo Y quiero un rosa así, fuertecito Así que me haré primero la de los pies con ese color Y si me gusta, pues también me haré la de las manitas Y ya está chicos, la cosa pinta tranquila Allí estuvimos en la playa, lo que pasa es que no grabé nada Si subí algo por las redes sociales, así, el mar y demás Pero no lo grabé porque siempre es lo mismo Estamos allí, comemos, nos bañamos, jugamos a las palas En fin, jugamos con la pelota Y no grabé nada Así que mirad que morenita voy ya ¿Veis? La señal, no me he quemado porque esto me ha hecho bastante protección solar Pero hoy estamos reventados Hoy estamos reventados, Manuel está trabajando Bruno está desayunando Y nada, hoy estamos cansados No sé si bajaremos a la piscina o no, no sé lo que haremos Pero bueno, ya nos vamos viendo a lo largo de la mañana Así como la tengo ahora en rojo Y la voy a cambiar Bueno, chicas, perdonadme por el careto Pero así estoy ahora mismo Ayer me hice los risitos estos Y así amaneció, ni me he peinado siquiera Y nada, chicas, ya he desayunado Como estáis viendo, voy a hacer porra tequerana Y nada, hoy hace muchísima calor Os dejaré por aquí Para que veáis que estamos a 32 grados Y son las 11 y media de la mañana Hoy es lo que conocemos aquí como Terral Hace muchísima calor Así que en principio yo no quiero bajar Porque donde se está fresquito es la casa Con la ventana cerrada Bruno no sé si querrá bajar esta tarde Porque ahí estuvo jugando a fútbol Y se ha pegado un porrazo en la espinilla Y le duele un poco Chocó con otro compañero Y está un poquillo así dolorido Pero dice que sí que quiere bajar esta tarde Así que no sé lo que haremos Yo en principio ahora lo que voy a hacer Es cocinar Y poco más, chicas Mirad que bonito queda el pelo Y eso que todavía no me lo he peinado Que eso me queda muy bonito Y me aguanta bastante bien Bueno, chicas Ese es mi plan ahora Buenos días, familia bonita Bueno, aquí veis lo que estoy haciendo ahora Voy a hacer una porra Le he hecho estas cruces Y he puesto agua a hervir Porque de esta manera Voy a pelar los tomates Lo podría pelar normalmente con un cuchillo Pero así sale la piel muy bien Y no pierde carnecita Y nada, yo lo que hago es una cruz Y luego lo pongo a hervir en agua En agua normal Y cuando ya veo que se está desprendiendo Lo que es la piel del tomate Pues lo saco, lo dejo enfriar Y entonces pues Es como pelar un tomate Y eso es lo que estoy haciendo ahora Son las 11 y 28 de la mañana ¿Sabe bien? Bueno, ya tengo aquí todo el tomate Que tengo que triturarlo Y aquí en este otro recipiente Tengo un dientecito de ajo Y un pimiento Y también se lo voy a echar ¿Vale? Voy a triturarlo todo Y con este líquido Pues poco a poco iré incorporando Lo que es el pan Y con este líquido Bueno, aquí tengo el pan Que está así con el aceite Para que se ponga blandito Aquí tengo el tomate Con el pimiento y el ajo Lo voy a triturar Y cuando esto esté triturado Pues también lo he hecho aquí Y luego lo voy poco a poco Triturando todo junto ¿Vale? Yo primero hago esta mezcla Tituro todo esto Esto lo dejo aquí en remojo Se lo he hecho aquí Lo mezclo Y luego ya Este es un poquillo feo Pero luego sale riquísimo ¿Vale? Para también no esforzar mucho Lo que es la máquina Y aquí tengo el ventilador Que tengo muchísima calor Y aquí estoy yo No sé si se me ve Bueno Pues voy a seguir Mira, así ha quedado Como si fuese un gazpacho De hecho Si lo probase Se parece el gazpacho Y ahora lo he hecho aquí Toda esta mezcla Para poner blandito el pan Y ahora voy a coger Cociendo poquito a poco esto Y lo voy triturando con el pan Y así sale la porra ¿Veis? Con este color Y con esta textura Tiene que quedar Todavía le queda mucho ¿Vale? Pero bueno Más o menos ¿Veis la diferencia de esto? A esto Se nota, ¿no? Y luego ya cuando ya esté bien triturado Pues se le echará su sal Y su poquito de vinagre Sigo Bueno, ya está la cocina recogida Limpita Ahí están los platos Que he manchado Haciendo la porra Perdonad que no se ve muy bien Pero como está el traslux Y nada He creado suelecito Voy a tirar este agua Y me voy a arreglar Porque quiero ir a Mercadona A comprar Unas cosillas Que os he dicho Lo he dado Y ver también Algunas de las novedades Que hay últimamente En Mercadona Así que Lo dicho Tiro esto Ahí me veis Y Y vamos a Mercadona Juntas Bueno chicas Me he maquillado así Ligerito Tampoco me he enmera mucho Ya estoy sudando el bigotillo Que calor Y voy a Mercadona A comprar unas cosillas Que no hacen falta Porque estuvo ya el Manolo Pero se le olvidó el helado Y algo más Que ahora después se lo preguntaré Me he peinado Se me ha quedado así el pelo Bueno No está mal Que calor Estoy probando Una base de maquillaje De De alta gama No me acuerdo El nombre Que estuve preguntando Por ella Y me dio una muestrecita Y bueno Tampoco es para tanto Tampoco es para tanto En fin Colorete de Mercadona Lápiz de ojo de Mercadona Máscara de pestal Mercadona Labial de los Maybelline En el número Vale En el número 7 70 Que diga Y ya está chica Voy así maquillada Me he vuelto Me he puesto Me he vuelto a poner Las pendientes Y el collar Que estuve Que me los puse en la boda Este vestido Que ya me lo conocéis Que lo he Ceñido así un poquito El vestido Con este cinturón Que tiene un montón de tiempo Y nada Así voy Fresquita Y ahora me pondré Un bolsito Siguicómodo Y me voy A Mercadona Un bolsito Bueno chicas, he estado en Mercadona, he comprado papel para cocina y también he comprado heladitos. Estos son los que nos gustan, los blancos, los almendrados y he visto esto que ponía novedad, no sé cuánto tiempo hace que están allí y dice que son mango blanco. Así que tiene buena pinta y lo vamos a probar y yo diré si están buenos o no están buenos. Y luego he estado en Carrefour y como tengo que renovar muchas toallas y demás, he visto esta tan bonita. Mira aquí el filito como lo tiene. Estas son de lavabo, aquí estarán las medidas, 50 por 90 de lavabo y el precio 5,99, pero es un 2 por 1, ¿vale? Así que nada más que he tenido que pagar una toalla y me regalan la otra. Por 6 euros tengo dos toallas de lavabo. Y para el cuarto de baño de Bruno, pues también he visto esta tan bonita como el cuarto de baño de Bruno es gris, he visto esta tan bonita. Y me iba a llevar dos de lavabo. Pero digo, bueno, como en realidad en Bruno nada más que ponemos una para el lavabo porque la otra o el otro toallero está... Tengo lo que es la cesta de la ropa sucia, entonces no ponemos aquí nunca ninguna toalla. Así que le he comprado esta para el lavabo, que lo mismo vale 5,99 y el mismo modelo le he comprado esta de ducha, que vale 13,99. Entonces aquí he pagado 13,99 que es la de más valor y me han regalado esta. Así que muy bien, esta es la marca, es de Carrefour. Y ya está, para ir renovando las toallitas, que ya se están poniendo en bufeyas muy estropeadas. Por cierto, también en Mercadona han llegado estas lociones para el cuerpo. Hay distintos modelos, ya os dejaré un vídeo cortito, un Reels o un Short, como se dice aquí en YouTube, con las tres nuevas lociones que son una hidratante, otra para piel seca, otra para piel muy seca, con ácido hialurónico y demás. Yo he elegido esta, que tiene aloe vera y ácido hialurónico, porque iba a coger un after zoom, pero bueno, para después de la playa y de la piscina voy a probar esta vez que tal funciona y ya os dejaré también el precio. Así que otra cosita que también he comprado en Mercadona. Bueno, ya se ha quedado esta para Bruno, que a él no le gusta la aceituna y tampoco le gusta mucho el jamón serrano. Y para Manuel y para mí, pues con su atún, su jamón serrano, su aceituna, su huevo cocido. Así es como yo hago la porra. No lo dije, pero luego también le he hecho un poquito de sal y un poquito de vinagre. Cuando la batí, cuando lo trituré todo, luego le he hecho un poquito de sal y un poquito de vinagre, pero un poquito. Y ya está. A comer. 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 A comer.